Toda la cúpula del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha sido llamada a declarar ante el juez en calidad de investigados por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En total 50 personas, entre concejales, exconcejales y asesores. Se investiga si realizaban donaciones económicas al partido que les eran devueltas en metálico para lavar el dinero negro de una supuesta caja B. Tras declarar ante la Guardia Civil la semana pasada, los concejales, exconcejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia serán interrogados en los próximos días por el juez en calidad de investigados. Lo harán por un presunto delito de blanqueo de capitales. Se sospecha que hacían donaciones económicas al partido de 60 euros mensuales y hasta 1.000 euros en la última campaña electoral que luego les eran devueltas en metálico. Sobre la implicación o no de la exalcaldesa Rita Barberá, desde el PP Nacional recuerdan que no ha sido imputada y se remiten a las explicaciones que ella misma dará. En estos momentos no existe ninguna acusación formal, en estos momentos no ha sido llamada a declarar y por lo tanto cuando se produzca una situación, si es que se produce, que no sabemos si se va a producir o no, pues ya lo ha dicho el presidente del gobierno el otro día en Valladolid, esta no es una cuestión de nombres, esta es una cuestión de comportamientos. Estas actuaciones se enmarcan en la causa que se sigue contra otras 29 personas por un presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.